Una milla y un 16. 1700 metros sobre tapeta. Partida. La partida es pareja. Salta el 1, Carbill. Y el número 2, Native Chief Tank. A buscar el primer lugar, domina claramente Carbill por dentro. En el ejemplar, Native Chief Tank se acomoda en el segundo. En el tercero, Moonlight Blue. Cuando volvieron a girar el primer codo, enseguida Tiss Tirus por la parte exterior. Y por dentro está Close to Midnight aproximándose. Y se quedó el 4, Mensagem Accrete. En el último lugar, Carbill domina con Franca Alvarado. El caballo Native Chief Tank con William Anton Georgi. Está corriendo a un cuerpo y medio en el segundo. En el ejemplar, Moonlight Blue. Está muy bien colocado en el tercero con Juan Hernández. Enseguida están tratando de aproximarse los otros tres competidores. Close to Midnight por dentro. Por el centro, Tiss Tirus, que está cuarto. Y el último lugar es para Montsagena Critt, pero no está lejos. 25-1. Van caminando estos caballos en la recta de enfrente. Domina Carbill. En el segundo, Native Chief Tank a un cuerpo y medio. En el tercero, Moonlight Blue. Por dentro, Close to Midnight trata de aproximarse. Y por la parte externa lo hace Tiss Tirus. Igualmente, Montsagena Critt trata de aproximarse. Muy agrupado, los seis participantes. 50 a la media milla. Carbill por dentro. Native Chief Tank por la parte central. Por fuera, Moonlight Blue. Más abierto, Montsagena Critt. Hay cuatro caballos. Cinco caballos luchando la punta cuando van a girar la curva final. Y Close to Midnight está último. Un cuerpo. Entran en la recta final. La pelea con Native Chief Tank dominando. Por fuera corre mucho el caballo, Montsagena Critt. Y por el centro, el número cinco, Moonlight Blue. Y por dentro, el tres, Close to Midnight. Pegado a la baranda interior. Close to Midnight que estaba último en la curva. Ha pasado a ganar la tercera de Golden Gate. Ganó Close to Midnight número tres. Segundo, Montsagena Critt. Y tercero, Native Chief Tank.